Quieto Donde esta ojo ales ojo 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 que pasa ojo ojo que bonito perro que bonito perro A cariño, quiero que me dejen a ver. Para los tipos de que saben que me dejen a la boca correr. Quiero ser aceptado. Quiero ser aceptado. Qué bonito, Pedro. ¿No? No. Ah, y hasta protestor así. No falta la del castigo. Quiero ser aceptado. Quiero ser aceptado. Ahora no me voy a mover. No. Atento, Crash. Bien, bien. Atento. Saca. No, 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 no. A cariño, acércate bien. No, 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 no. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Muy bien, bien. Muy bien, muy bien. Ahí, Crash. Ahí va, ahí va. Crash, fuera. No, no, sigue, sigue, sigue.